Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Y pues tienes esta duda, ¿qué es un software as a service? Y bueno, las empresas ya usan y comercializan software as a service todos los días. Probablemente ya utilices un software as a service y no sabías que ya lo utilizabas. Entonces vamos a la presentación para que te explique qué es un software as a service. Ya tengo un episodio donde contesto esta pregunta un poco más a fondo y sin video, solamente lo puedes escuchar como un podcast o algo así. Y pues hablo de estas empresas que es Basecamp, 37 Signals, Ruby on Rails y Salesforce, que son los pioneros en esta industria. Y bueno, ¿qué es un software as a service o software como servicio? El software as a service es una industria y modelo de negocio donde puedes cobrar mensual o anualmente por el uso de una web app en la nube. Pues antes, en el pasado se vendían pues CDs o disquets cuando existía eso y te instalaban un software y tenían que implementar una instalación en tu empresa y no se actualizaba ese software por años, ¿verdad? Y luego, pues la tecnología hizo posible que en la nube pudieras hacer aplicaciones robustas y pues esto permitió que se actualizaran las apps o las web apps en la nube y nació el modelo de suscripción en aplicaciones en la nube, ¿verdad? Fácilmente se puede explicar eso o se puede entender. Ejemplos de empresas de software como servicio o SaaS. Ejemplos de empresas. Y bueno, los SaaS normalmente son herramientas para ayudar a empresas a resolver problemas en diferentes industrias. Hay diferentes industrias en todas las industrias como abogacía, contadores, empresas de limpieza y más de 100 nichos de mercado, recursos humanos, etc. Una de las empresas que quería hablar aquí pues es SaaS para manejar el email de tu empresa. Y bueno, pues, pues, vamos a ver si es un software como software como servicio que Google cobra. Cobra una mensualidad, una anualidad y pues puedes utilizar todas sus herramientas de todo en uno. La otra herramienta número 2 es SaaS para comunicación interna de empresas. Se llama Slack y hay competencia en ese mercado. También hay competencia en el ejemplo número 1. Y Slack lo que puedes hacer con esa app es que tienes un chat empresarial y no utilizas, por ejemplo, grupos de WhatsApp para, pues, para estar comunicándote con tu equipo. Utilizas Slack porque tiene más funcionalidad y está más adaptado para empresas, para uso empresarial. Entonces, el número 3 es SaaS para facturar y timbrar facturas electrónicas en México y en Latinoamérica. Entonces, Facturama, pues, te crea paquetes de, no sé, 50 facturas timbradas y tú puedes utilizar este software para, pues, facturarle a tus clientes y tener facturas oficiales del SAT, que es el, pues, el que cobra impuestos aquí en México y también muchas soluciones parecidas a Facturama existen en Colombia, en Perú, Brasil, etc. Y, pues, es un software como servicio, software as a service en esa industria de facturación que todos necesitamos facturar nuestros productos y servicios. El número 4 es SaaS o software as a service para envío de e-mails a tus prospectos y clientes. También automatización de e-mails que se suscriben en una forma en tu sitio web y les llega una secuencia automatizada para fidelizar y para vender más en tus productos y servicios. Y ActiveCampaign, pues, hicieron una plataforma solamente que se enfoca en e-mail marketing y también tienen un CRM o Customer Relationship Management, que es un software para darle seguimiento a tus prospectos y cerrar más ventas. El ejemplo número 5 es software as a service para automatizar procesos repetitivos y conectar tus apps. Por ejemplo, si tú quieres conectar que una forma en tu sitio web se conecte y mande los datos a Google Sheet, tú puedes hacer esta conexión sin saber programar con Zapier. Tiene conexión a más de 2,000 software as a service o apps. Entonces, Zapier conecta muchos SaaS entre sí para optimizar procesos repetitivos. Por ejemplo, mandar prospectos a tu Google Sheet que tienes en tu empresa o de Facebook Ads, mandar prospectos a un Google Sheet, por ejemplo, y que tu equipo pueda vaciar esa información y tal vez enviárselas a los vendedores de tu empresa. Esto es lo que encontré. Alex, aquí hablándome. La industria SaaS está aquí para quedarse. Es una industria que ya tiene más de 10 años gestándose y creciendo y Salesforce ganando cada cuarto billones de dólares, que Salesforce fue uno de los pioneros en la industria de SaaS. Entonces, pues, podemos ver estos ejemplos de adquisiciones de software como servicio, de software as a service, por empresas grandes que también ya se están convirtiendo también ellos en software as a service. Por ejemplo, Adobe, quien no conoce esta empresa, es un software de diseño. También tienen software para editar videos y en general crear cosas en internet o crear arte y videos de medios de comunicación. Y Adobe, pues, compró Figma, que es una herramienta de diseño más enfocada a crear prototipos, crear aplicaciones, bueno, diseño de interfaces para aplicaciones o sitios web y también para web apps. Entonces, Figma estaba en un nicho de mercado que creció mucho y esta herramienta creció mucho y gana ya millones de dólares. Y Figma decidió comprar esta empresa rentable de software como servicio y pagó 20 billones de dólares hace poco, hace unas semanas. Ahorita estamos a 26 de septiembre de 2022 y compró esta empresa Adobe, acaparando el mercado que ya estaba ocupando Figma. El otro ejemplo es DigitalOcean. DigitalOcean es una empresa de hosting o tienen servidores web en Estados Unidos y todo el mundo para que desarrolladores puedan crear sus aplicaciones, como desarrollar un SaaS fácilmente y a bajo costo. Los servidores de DigitalOcean son dedicados y te cuestan muy poco, 5 dólares al mes para iniciar. Y ya si crece tu aplicación o blog o cualquier aplicación que quieras costear ahí, pues, te cuesta 5, 10, 100 dólares. Y ya si es una aplicación que tiene mucho tráfico. Y lo que hizo DigitalOcean fue comprar Cloudways, que es una empresa que se dedica a que agencias o gente que no es un desarrollador, pues, pueda hostear en DigitalOcean fácilmente. Con varios clics puedes tener tu sitio web de WordPress o tu sitio web Laravel ya con un servidor DigitalOcean sin saber programar y sin saber mantener servidores con un command line o una terminal en tu computadora. Tienes que ser hacker o programador para hacerlo si solamente te metes a DigitalOcean y con Cloudways, pues, lo puede hacer cualquiera, pues, que sepa utilizar como Figma o como Google Drive o como Google Workspace. Y, bueno, DigitalOcean compró Cloudways por 350 millones de dólares. Y, pues, Cloudways era una empresa, no recuerdo de dónde, Malasia o algo así, una parte de Asia, que iniciaron este software como servicio. Y un gigante de Estados Unidos vino y los compró y, pues, los fundadores ya tienen una gran recompensa por sus esfuerzos. Eso, esta historia me encantó de estos dos, por eso te las pongo para que pienses que esta industria no es nueva. En México, en Latinoamérica, en español, no se habla mucho de este tema de software as a service. Entonces, te quiero abrir la mente a que es una gran oportunidad en Latinoamérica y no tenemos tantos apps de software como servicio sirviendo a México y Latinoamérica. Entonces, tú puedes ser de los pioneros en crear tu negocio de software como servicio para diferentes industrias. Cualquier industria que pienses y que sean empresas o B2B, puedes crear tú una solución SaaS y, pues, empezar a ganar dinero de eso. No es fácil crear un SaaS. Te recomiendo, tal vez, primero crear una agencia de servicios porque puedes, en un nicho específico, en una industria, sirviendo a una industria en específico y tú resolver problemas manualmente. Y después ver una solución que puedas decir, esta solución, todos mis clientes me la están pidiendo y yo podría contratar programadores o asociarme con un programador CTO, Chief Technology Officer, que pueda, pues, construir esta solución, ¿verdad? Y, bueno, ya con más experiencia en el mercado, que sí hay un problema porque si no resuelves problemas reales, pues, no va a ser rentable o no vas a poder vender este software como servicio. Entonces, pues, lo que tienes que hacer ahora es entrar a softwarecomoservicio.com para aprender sobre esta industria. En este canal de YouTube o en este podcast, en Spotify o Apple Podcast o donde quiera que lo estés escuchando, pues, ya tenemos más de 80 episodios donde hemos entrevistado a fundadores de software como servicio en Latinoamérica y nos cuentan su historia de cómo empezaron, por qué crearon esa solución para el mercado latinoamericano o mexicano. Y, pues, te da muchas ideas de todos los usos que ya son rentables. Muchos de los que he entrevistado ya levantaron millones de dólares en capital, de fondos de capital de Estados Unidos y de todo el mundo. Y hasta personas que ya compran software como servicio para, pues, como una manera de negocio. Compran un software como servicio, lo mejoran, le llevan más tráfico a esa app y ganan más dinero. Ya es como una manera de mejorar un activo y, pues, ganar de eso como de muchos portafolios de software como servicio. Ahí tengo esa entrevista en el podcast y la puedes escuchar. Y muchos de los términos como qué es un software como servicio, qué es MRR, qué es ARR, es como un diccionario de la industria SaaS. Ya está aquí en el podcast. Lo hemos creado desde 2019. Entonces, pues, te invito a entrar a softwarecomoservicio.com y unirte a la comunidad y también ver gratis, gratuitamente, todos los 80 episodios que ya hemos creado. Entonces, muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo.